¿Qué tal amigos pensionados? Una de las preguntas más frecuentes que nos han hecho nuestros seguidores es saber si se puede obtener una pensión de ISTE cuando sólo cotizaron 10 años a 14 años. ¿Qué se necesita y en qué casos se aplica? ¿Existe otra alternativa? Quédese con nosotros. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Soy abogada de pensión justa y antes de comenzar con el tema, les recordamos que si desean mantenerse actualizados con los datos más relevantes sobre las pensiones de ISTE, CAPTRALIR o CAPROPOL, se suscriban a nuestro canal, dando clic a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de la información que tenemos para ustedes. Para que un trabajador que cotiza liste décimo transitorio pueda acceder a una pensión, debe de cumplir mínimo 14 años, 6 meses y un día de cotización, así como la edad mínima de 60 años. Sin embargo, hay una pensión llamada cesantía en edad avanzada para la cual necesita cumplir con 3 requisitos. Número 1. Contar con mínimo 10 años cotizados, máximo 14. Número 2. Contar con la edad mínima de 65 años en adelante. Número 3. Encontrarse en servicio activo. Muchos de nuestros seguidores cotizaron al ISTE de 10 a 14 años y a su vez cuentan con la edad de 65 años o más. Con esos datos sabemos que cumplen con dos de los requisitos para obtener la pensión por cesantía. Sin embargo, no cumplen con el último requisito ya que no se encuentran como activos. ¿En estos casos existe otra alternativa para lograr la pensión? Hay dos opciones. La primera es la indemnización global. Es una prestación que se otorga a los trabajadores que sin tener derecho a una pensión, por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada o invalidez, causen baja de manera definitiva. Sin embargo, debe de tener en cuenta que solo es válido durante los 5 años a partir de la baja definitiva, por lo que si ya pasaron más de 5 años desde su baja, esta opción ya no será posible. Ahora bien, la otra opción es que reingrese al servicio activo para que pueda completar el tiempo que le hizo falta para una pensión. Solo debe de considerar que al reingresar el ISTE le colocará en el nuevo régimen conocido como cuentas individuales, por lo que será necesario que mientras cotiza y acumula el tiempo faltante, lleve a cabo un juicio para cambio de régimen en el cual se le obliga al ISTE a respetar el régimen original del trabajador. Esto es importante, ya que en cuentas individuales no existen pensiones vitalicias como en el décimo transitorio. Si le interesó llevar a cabo esta última opción, con gusto le compartimos el link de nuestro video en los comentarios, en donde le explicamos de qué trata el cambio de régimen, en quiénes se puede aplicar y sus beneficios. Ahora, si usted ya cuenta con una pensión de ISTE del régimen décimo transitorio y no sabe cómo fue calculada o desea incrementarla, contáctenos. Somos especialistas en pensiones de ISTE, Captralir y Capropol y nuestra asesoría es totalmente gratuita. Estimados pensionados, los invitamos a que se comuniquen a los números que aparecen en pantalla en donde con gusto aclararemos todas sus dudas. No olviden suscribirse a nuestro canal activando la campanita para que no se pierdan la información que tenemos para ustedes. Compartir nuestros videos para ayudar a más pensionados, así como seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube, TikTok y Spotify. Somos Pensión Justa.